Tres adjetivos, lento, ineficaz e injusto. Así ha calificado la Comisión Europea el recorte salarial que ha vivido España desde el año 2008. ¿Recorte salarial? Bien, queridos amigos, ahora lo fácil para un programa como el intermedio sería emitir el vídeo en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que los sueldos no están bajando, sino que están creciendo moderadamente. Bastaría, y digo bastaría, con pulsar este botón rojo para volver a ver esas imágenes. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a caer tan bajo. Oh, Dani Mateo, ¿cómo por aquí? Paseando. ¿Qué veo? Un botón rojo. ¡Ah, más no lo toques! Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Lo siento, ya sé que era una novedad, pero no podemos resistirlo. Es un clásico. Este vídeo es a la información económica, lo que desátame de monica naranjo a un karaoke. El informe de la Comisión Europea afirma que la reducción salarial está siendo injusta porque es cuantitativamente mucho más grande en los trabajadores temporales que en los que tienen contratos indefinidos. En concreto, entre los años 2008 y 2013, el sueldo de empleados temporales se ha reducido un 20%, mientras que el de los indefinidos se habría reducido un 5%, es decir, cuatro veces menos. Así que unos han perdido un 20% de salario y otros un 5%. Entonces... Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Perdón, ha sido sin querer. Bien, ¿cómo ha cambiado España, queridos amigos? Hemos pasado de vivir por encima de nuestras posibilidades a vivir por debajo de nuestras necesidades. ¿Cómo sobrevive una persona con un 20% menos de salario? ¿Come un 20% menos? ¿Enciende un 20% menos la luz? ¿Acaso viste un 20% menos? Porque en tal caso ya sabríamos dónde está el origen del pantalón pirata. Lo sorprendente es que la Comisión Europea se lleve las manos a la cabeza ante estos datos, sobre todo teniendo en cuenta que esta fue una de las muchas instituciones que recomendaron la moderación salarial a España. Recordemos las directrices claras del excomisario de Economía Europea, Oli Ren, en agosto del año pasado. Hay escopo para aumentar más la competencia de la economía española, como contener costes de trabajo mediante la moderación de peso y la crecimiento de productividad, y aumentar la competencia en los mercados de producto y servicio. Vaya, vaya, vaya. Ahora se asustan de las medidas, los mismos que nos recomendáramos que las aplicásemos. Oli Ren, te lo diré en finlandés para que lo entiendas. Oleteco su amalainen min a Rakastán, si no a Rauja, en Staviden solidarizuda. Me encanta este idioma. Lo mismo sirve para echarle la bronca al comisario económico europeo que para mueblar un salón con Ikea. ¡Gracias!